Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo de Nihilist en Mortal Shell. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que renunciar a nuestra humanidad. Lo que tendremos que hacer es ir a Falgrim, ir al altar que se indica y renunciar a nuestra humanidad para conseguir la forma oscura. Al hacerlo perderemos todos los receptáculos y todo el progreso que tengamos en ellos. Hay que tener en cuenta que este logro o trofeo también podemos combinarlo con los logros o trofeos Forever Alone y Life is Suffering que consisten en completar el juego sin haber usado receptáculos y completar el juego usando la forma oscura que es la que se consigue al activar este altar. ¡Suscríbete al canal! ¡Aaplausos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!